Aprendo esto gracias a la capacitación que hizo la institución, el INTE, con un programa de cárceles productivas. La piedra me ha abrazado, porque una vez que hice contacto con la piedra, he empezado a encontrar mucha, mucha magia. No solamente yo, sino también mis compañeros. Y en cada piedra hay una imagen y lo único que hacemos nosotros es solamente limpiarlo y encontrar la imagen. Nosotros entramos en una competitividad con nuestros trabajos al mercado nacional y con aspiraciones de ingresar a un mercado internacional. Y en la variedad de nuestras piedras, no solamente estamos limitados a trabajar en piedra de color blanco, como es la piedra de huamanga, sino estamos trabajando en piedras de colores como es esta, por decir, ¿no? Este es el serpentino, este es un mármol, este es un granate y este es un jaspe. La piedra, como nos llega de la cantera, nos llega amorfa, no tiene forma. Y lo primero que nosotros hacemos es pasarlo por la máquina. Primero la piedra para sacar un elefante. Primero paso por este proceso del perfilado. De ahí le voy dando forma y de ahí viene el formateo. Y en el final ya sacamos el resultado como un elefante. Cada piedra nosotros lo vemos de forma superficial, pero cuando empezamos a hacer el corte y llega al acabado, nos regala estas maravillas, ¿no?, de su naturaleza. Y invitarle también de repente a las personas que están interesados en mi trabajo, comunicarse al número 999-09-2029, preguntar por la señora Rocío Aguilar, que es mi hermana, y algún tipo de coordinación por estos trabajos. Bicentenario del Perú 2021. Gobierno del Perú. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!